Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo otra receta súper deliciosa y fácil. Vamos a preparar un queso o flan de chocolate. Está súper, súper deliciosa. Miren. Se me va a caer. Miren, está deliciosa. Así que no se lo pueden perder porque está súper fácil. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada que subimos video nuevo. Así que comencemos. Estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Recuerda que en la cajita de la descripción también te los dejo todos. Lo primero que vamos a hacer va a ser elaborar el caramelo. Por aquí tenemos agua y azúcar. Yo lo voy a hacer directamente en el molde donde voy a hacer el postre. Vamos a colocar aquí el azúcar y lo vamos a mezclar. Lo llevaremos a cocción a fuego medio. En unos minutitos ya verás que comienza a hervir. Mira, te recomiendo que lo mezcles de esta forma. No le metas ninguna cuchara para que no se cristalice. Hazlo varias veces. Mira, aquí ya está tomando otro color el caramelo. Mira, te tiene que quedar de este color. Por aquí ya lo vamos a retirar del fuego. Está súper doradito, no está quemado. Y por aquí vamos a hacer este movimiento para que el postre nos quede súper bonito cuando lo vayamos a desmoldar. Ya vas a ver. Luego de esto lo vas a tener que dejar enfriar para que el caramelo se cristalice. Seguimos con la preparación. Por aquí tenemos un bol donde vamos a añadir los huevos. También le vamos a colocar el azúcar. Recuerda que las cantidades están en la cajita de la descripción. A este postre le vamos a añadir leche condensada. Ya vas a ver que queda súper, súper delicioso. Lo siguiente será batirlo muy bien para incorporar estos tres ingredientes. Una vez que esté listo lo vamos a reservar por unos minutos. Mira, te tiene que quedar así. Por este lado tengo leche y cocoa sin azúcar. Vamos a colocarlo en una licuadora para que se incorpore mejor. Lo siguiente que haremos será mezclar estas dos preparaciones. Y con la ayuda de tu globo vas a incorporarlo muy bien. También le vamos a añadir un chorrito de esencia de vainilla. Esto nos va a ayudar a que ese sabor a huevo desaparezca. Mezclamos y ya tenemos lista nuestra base. Por este lado tenemos el molde con el caramelo que ya está duro. Aquí vamos a colocar la mezcla. Te recomiendo que la tamices. Para evitar que algún pedacito de clara o yema quede en el postre. Este postre lo llevaremos a cocción a baño María. Por aquí tengo un recipiente más amplio que nuestro molde. Lo vamos a colocar aquí. Y también le vamos a añadir agua caliente. Te recomiendo que le coloques el agua hasta un poquito más arriba de la mitad del molde. Recuerda precalentar tu horno antes de colocar cualquier preparación. Ahí lo tendremos aproximadamente por una hora y 15 minutos. Ya lo he retirado del horno. Por aquí le podemos hacer la prueba del palillo. Si sale limpio significa que ya está. Mira, entonces lo siguiente que vamos a hacer es dejarlo enfriar para luego guardarlo en refrigeración. Y esta es la parte más emocionante. Te recomiendo que con la ayuda de un cuchillo muy finito lo desprendas de los bordes. Y lo muevas un poco para que veas que ya se ha desprendido totalmente. Luego lo vas a voltear. Mira, qué emoción. Solo mira qué precioso quedó. Y por aquí te lo muestro más cerquita. Mira, quedó perfecto. Espero que hagas esta receta en casa. Y no olvides etiquetarme en Instagram para poder ver tus preparaciones. Solo mira qué precioso se ve este quesillo o flan de chocolate. Si tienes un emprendimiento, esta es una receta ideal porque lo puedes vender en porciones o entero. Por aquí le vamos a colocar unas fresitas para que se vea más bonito. Y les cuento que pensé que estaba grabando mi teléfono y resulta que no. Por aquí les comparto un pedacito de cómo está por dentro. Súper, súper cremosito. Y la verdad está súper rico. Nos vemos pronto con otra receta fácil y deliciosa. En Instagram estoy subiendo contenido todos los días, así que nos vemos por allá. ¡Gracias!